El día de hoy que no hubo luz en Cimitarra, la administración, decidimos con todo el equipo de la administración hacer una jornada de limpieza en la cual hemos vinculado a todos los funcionarios y contratistas de la administración que tenemos en Cimitarra a una limpieza en todos los centros deportivos y culturales de Cimitarra. Entonces invitamos a todos los cimitarreños para que también hagan lo propio frente a sus casas, frente a sus hogares, para que tengamos una cimitarra limpia, ordenada, para que nuestros turistas que vengan a la cimitarra se vayan con una buena imagen de cimitarra. Bien, bien, gracias al señor aquí trabajando fuertemente. Pues el objetivo es hacer obra social y de impacto evangelístico por la iglesia interamericana. Entonces está aquí un buen grupo de personas y queremos dejar esto ahí bien chévere para que venga la juventud a jugar su deporte, microfútbol, y estén activos en esta sociedad que tanto se lo merecen. ¿Y le creen, ¿verdad? Estamos desde las seis de la mañana dándole fuertemente. Hay que como desde temprano activar nuestros huesitos para que no se nos pegue. Muy buenos días. Queremos defenderles un agradecimiento a la policía y al ejército por este acompañamiento que nos hacen hoy aquí en el sector del estadio en esta actividad mancomunada con la alcaldía municipal y varios sectores, la Secretaría de Acción Comunal y otras instituciones. Muchas gracias por este apoyo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.